Estamos confiados en que la mayoría de los vecinos de la provincia y de Morón quieren un cambio, que quieren algo distinto. Recién estuvimos con Pichona, con su nieto, con toda la familia que tiene esta panadería desde hace muchos años y que en los últimos tres años los asaltaron 28 veces. Y queremos algo distinto, queremos que la gente recupere la paz, la tranquilidad y que también haya un cambio en materia de seguridad en la provincia. Definitivamente necesitamos ir hacia una policía mucho más moderna, con la policía bonaerense, con más entrenamiento y capacitación. Nosotros estamos proponiendo la creación de una escuela superior de formación policial, de excelencia, como la que tiene la policía metropolitana, con una evaluación anual para cada policía. Con seis meses de entrenamiento y capacitación, nadie puede ni cuidarnos ni cuidarse. Necesitan más apoyo, más entrenamiento, volver a la academia, volver a formarse, para estar listos para cuidarnos. Por primera vez en muchos años va a haber un presidente y una gobernadora que van a trabajar en equipo en serio. No arrancamos en el cierre de listas trabajando juntos, ni tampoco hay internas entre nosotros. Así que la provincia de verdad va a poder estar mejor.